tecnología informática de excelencia. Mejore la eficiencia y productividad de este mundo tecnológico con CAS Computación, una herramienta estratégica que asegura el liderazgo en el mercado. Egaña 212, teléfono 564-300, Puerto Montt. O visite www.cas.cl CAS Computación. El municipio de Portomón comenzó el pago de las 10 cuotas mensuales para completar un millón de pesos para alumnos que egresaron desde un liceo municipal y lograron un puntaje igual o superior a la PCU para ingresar este año a la universidad. En algún momento hubo una discusión, a lo mejor la información no fue clara en que los alumnos pensaban que era ponderado en total, pero no, es PCU matemática y lenguaje. Se beneficia con esto a 56 alumnos, correspondientes a 33 del liceo de hombres Manuel Món, 16 del liceo de niñas Isidora Seguer, 5 del liceo Darío Salas, 1 del liceo industrial y 1 del liceo comercial Miramar. Según el alcalde Gervoy Paredes, la ayuda de un millón de pesos para estudiantes de liceos municipales que lograron un buen puntaje en la PCU es un estímulo para todos los alumnos y por lo tanto no se le regará el beneficio a quienes tienen una situación socioeconómica mejor que otras. Por eso es que nosotros le denominamos incentivo, porque si hubiera sido por beca, tendríamos que jurídicamente ver esa situación y tendría que hacer conficia de protección social, qué sé yo, con un puntaje determinado y por eso se llama incentivo. Ah, y otra cosa, un rato más en el consejo municipal, esto va a tener un reglamento para siempre y en el consejo municipal va a ser aprobado este reglamento. Además, dos alumnos se le dará un millón y medio de pesos, que son Roberto Lianlaf Soto y Pablo Contreras Guzmán, por haber obtenido puntaje nacional de 748 y 744 puntos respectivamente. Y le voy a solicitar también.